muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a mostrar mi setup el setup pues es digamos como la configuración como tenemos nosotros colocados todos los aparatos en nuestro escritorio para trabajar con él voy a mostrar uno por uno todos los aparatos aunque hay que decir que de casi todos los que estáis viendo tengo yo un análisis en mi canal entonces vamos a empezar por lo básico a ver yo mi setup tengo por aquí arriba como veis lo que es el televisor y lo estáis viendo por el televisor me sirve por aquí ahí vale enfrente tengo la cama entonces por la noche yo veo el televisor desde la cama pero por eso lo tengo ahí arriba tengo bastante espacio una vez que me siento al televisor así que en ese sentido no molesta luego otra cosa que mostrar del setup bueno porque tengo aquí la silla vale esta es la silla que utilizo una silla gaming pero que pseudo gaming porque es una silla bastante barata pero bueno es cómoda es un poco regulable suficiente para mí vale luego qué más qué más vamos a empezar por la por aquella parte en mi setup que es lo que tengo bueno pues muchos cables vale eso es inevitable no lo intento de disimular pero hay una cantidad de cables increíbles y puedo decir de que cada uno alimentación del mac alimentación de la del monitor esto es un cable para cargar el apple watch esto es del chromecast esto es el cable del televisor y ahí debajo tenemos la alimentación de alexa todo eso es todos estos cables que es lo que hago aquí en mi setup puedes poner este ganchito que se compra en cualquier chino como se dice aquí en mi zona y ponemos por todos los cables aquí puestos que queda bastante antiestético pero no tengo otra forma de hacerlo es una realidad luego aquí tengo unas pilas de repuesto porque porque hay veces que estoy jugando con mi ratón vale con mi mando de la xbox y se me acaba las pilas de ratón entonces para no perder tiempo pues la tengo ahí pendiente por si se me acaban qué más tenemos por aquí por el setup vamos a ver voy a seguir mostrando lo que tengo es alexa alexa hola bueno pues ahí lo tengo lo que es alexa y para qué tengo y por qué tengo ahí alexa bueno pues varias razones primero yo tengo un comando que le digo a alexa buenos días y me dice el bueno pues el tiempo la temperatura si tengo que llevar paraguas y las últimas noticias del día de acuerdo así yo me hago una idea de la ruta que tengo que tomar no por decirlo de alguna de alguna manera luego también tenemos por aquí lo que es la xbox no que no la he comentado es una xbox series s la tengo aquí para jugar con el monitor que ahora enseñaré entonces elegí esta consola porque soy un jugador bastante mediocre no por ser malo sino porque el juego bastante poco a menudo un juego a títulos bastante buenos por ejemplo he jugado últimamente aquí jugado a black tail requiem he jugado a resident evil 2 remake 7 8 el 4 remake que acaba de salir he jugado también al atomic her en fin soy un jugador que no juega todo pero lo que me gusta así que juego luego como auriculares principales de diadema que los utilizo prácticamente no demasiado tengo que ser sincero sobre todo para jugar a la xbox y que lo utilizo y son estos que tengo aquí que son unos soundcore live q30 voy a acercarme pero tenéis en mi canal decenas de vídeos hablando sobre estos auriculares que más vamos a acercarnos a esta parte aquí tengo un iphone 10 y muchos preguntaréis oye juan mi porque tiene este iphone 10 bueno pues este está sin batería esto por cierto esto que veis en la pantalla es porque si está como mala la pantalla es normal este iphone tiene unos cinco años porque tengo un iphone 10 aquí para hacer vídeo llamadas y para grabar entrevistas cuando grabo para hacer vídeos de youtube cuando hago directos cuando tengo que grabar una una conferencia por zoom por google me en vez de coger el iphone 13 que es con el que estoy grabando lo que hago es coger este iphone 10 y lo coloco aquí en este trípode así entonces yo lo pondría lo colocaría aquí vale lo conectaría al mac a partir de este adaptador que tengo por aquí y ya me saca la foto me saca lo que es la cámara a partir también de la aplicación de camo estudio de acuerdo que la aplicación que convierte en webcam a tu móvil aunque bueno con macos ventura también puedes hacer lo mismo que más comentar bueno en cuanto a el ordenador vale vamos al motor principal de este escritorio prácticamente lo más importante de esta mesa es esto que hay por aquí esto es un mac mini m2 configuración 8 gigas de ram y 256 de ssd si en la configuración base es el más barato me costó 589 euros en media mark y tenéis si no ha salido ya saldrá en breve estaba atento si no unboxing review pruebas de rendimiento opinión etcétera etcétera porque es un mac polémico en el sentido de que muchas personas lo han criticado por bueno que es lento el ssd que 8 gigas es muy poco bueno mi experiencia decir que estoy encantado que edito en 4k que no tengo ningún tipo de problema así que esperaros porque la verdad que es impresionante un mac que me gusta muchísimo funciona muy bien queda es muy estético aquí en el escritorio muy bonito la manzana realmente no un reflejo negro sino que es de color negro realmente es un cristal negro así que queda muy 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 bonito algo no muy bonito es esto que estáis viendo por aquí y todos los cables por ahí intentando meterlo como puedo para que no se vean por ahí encima es más si vemos por ahí arriba ahí vais a ver el escritorio vais a flipar todo lo que hay por detrás del monitor pero es que no tengo otra forma de hacerlo entonces es lo que hay luego el teclado el perdón el ratón tenéis reseña vale no voy a alargarme mucho es el logitech m650 l podéis verlo en mi canal es el que elegí por precio y por el clic silencioso y por la configuración de los botones y por lo ergonómico que es vale esas son las razones por lo que elegí pero podéis ir a ese a ese vídeo que tengo también tengo este soporte para sostener ahí la muñeca para que no se canse de acuerdo así es como lo tengo luego el teclado el magic keyboard de apple el original sin el modelo sin touch id y el modelo sin el tecladito aquí de números me valen con estos números aquí arriba un teclado que me gusta mucho el sonido de las teclas me encanta en general un teclado que me ha convencido y que me ha gustado mucho desde que lo compré no es barato estos son 40 euros y estos son 100 euros son 94 así que tenéis que tener en cuenta que es caro pero que merece la pena si vas a escribir mucho como yo que escribo incluso libros vale así que para personas que se dedican mucho a temas literatura temas libros temas correcciones de trabajos universidades etc invertir un buen teclado es un seguro de vida yo probé un teclado de logitech con letras redondas y no me convenció para nada lo devolví a los tres días luego monitor que tenemos por aquí de monitor bueno pues tenemos el modelo es ese el hp 27 f 4k es un monitor de 27 pulgadas con panel ips anti reflejos con refresco free sync 4k con ángulo o sea con marcos bastante reducidos eso lo que digo es un panel ips con tasa de digamos srgb de 99% y que tiene dos puertos hdmi y un display port vale eso son las conexiones que tengo en este monitor me gusta mucho tenéis también reseña en mi canal review análisis de este monitor que más que más comentar sobre este setup bueno aquí veis ya estoy sentado en mi posición de trabajo y veis la distancia que hay el televisor o sea que no me molesta en absoluto de hecho fijaos si subo la cámara aún no veo el televisor aún no lo veo ahora sí lo veo pero fijaos que tengo bastante bastante sitio no temas bueno pues tengo esto que el soporte para hacer videollamadas yo lo pongo más o menos aquí para que me enfoque la cara y yo pues esto me va me vea mí y yo miro aquí a la pantalla así que en las conexiones en directo que hago pues casi nunca miro directamente a la cámara sino que miro la pantalla aunque sí que me ven ellos los suscriptores a mí no también para hacer videollamadas en google meet etcétera etcétera que más tengo bueno tengo un soporte aquí para poner el móvil vale porque muchas veces tengo aquí mi iphone 13 y lo que hago es ponerlo aquí por si me llegan notificaciones etcétera lo pongo aquí alejadito y mientras estoy trabajando pues si me llegan notificación lo miro aquí perfectamente luego tengo auriculares he dicho que yo alexa no sé si lo he dicho pero yo alexa la conecto a mi mac mini porque él los altavoces del mac mini son muy muy malos extremadamente malos de hecho podemos incluso verlo vamos a verlo fijaos vale pues ahí habéis visto el sonido que no es muy bueno y por eso yo pues tengo conectados los airpods pero cuando me apetece concentración y ponerme el modo cancelación de ruido o hay veces que conecto alexa vale para que se vea bastante bien y para que se escuche de modo fenomenal se puede conectar perfectamente a bluetooth si no sabéis cómo hacerlo me lo podéis hacer llegar y yo lo haré alexa para vale que más comentar bueno aquí bueno aquí incluso ahí esta es la la conexión para conectar alexa que básicamente lo que tenéis que hacer es pedir que se conecte pero bueno ya ya haré si queréis alexa para bueno vamos ya terminando con esto son unas gafas y muchos diréis oye una gafa en tu setup pues sí una gafa en mi setup ah bueno se me ha olvidado esto un puerto de conexiones estos son tres usb para conectar el iphone 10 que la batería está agotada vale no me dura más de dos horas entonces para hacer una videollamada o un directo lo conecto al lightning por lightning aquí bueno usb aquí y lightning aquí y ya tengo corriente o para conectar también a veces conecto a ver si se ve por ahí eso que es el a ver si no nos va a enfocarlo a ver esto es a ver ahí lo veis no esto esto es el botoncito del ratón vale para que esto da conexión al ratón como que lo conecta aunque también se puede conectar por bluetooth pero yo prefiero dejarlo conectado por usb vale y vamos terminando ya y son las gafas estas gafas son anti luz azul y vais a ver cómo funciona veis ahí la pantalla normal vale una pantalla normal y ahora vais a ver cómo se amarillenta con las gafas bs no se nota demasiado pero sí que se nota un poquito ese amarillo estas gafas unido al night shift que yo le pongo al mac vale que a las 10 de la noche se atenúa el brillo de la pantalla y aparece una imagen bastante amarillenta cálida vale para evitar la luz azul pues ese combo hace que mis ritmos circadianos no se vean alterados por el uso del ordenador que al final muchas veces estoy en ordenador unas 8 horas al día y es una absoluta barbaridad así que nada pues nada que tampoco tiene más pensaba que iba a ser más más rápido lo sea más más largo lo que es el vídeo pero al final se ha quedado bastante cortito bastante rápido bastante concreto de acuerdo que tampoco tiene mucho más que enseñar simplemente enseñado ya todo en lo que es el móvil el soporte el monitor el mac el ratón el teclado la xbox los auriculares alexa etcétera todos los cables que por ahí y nada la mesa es el modelo tengo otro vídeo hablando pero es el modelo la captain de ikea 1 con 40 por 60 las patas a deals y la esta digamos cómo se dice esto la cajonera alex se llama vale en ikea unos 110 euros lo que es la estructura eso con eso con las patas son 110 euros todo lo que en la mesa es mucho más dinero así que nada espero que haya gustado este vídeo si tenéis cualquier tipo de dudas en los comentarios y si queréis indagar más en cada una de las piezas de este setup podéis ir a mi canal porque tengo vídeos hablando de cada uno de estos productos en específico del xbox del mac mini del teclado ratón monitor todo vale así que podéis echar un vistazo para más en profundidad yo creo que me ha quedado bastante estético en general yo quería un setup minimalista y yo creo que lo he conseguido de acuerdo el mac mini la verdad que luce bastante bien y yo creo que el combo de mac mini con el teclado blanco con el ratón blanco y con la mesa en contraste en color madera con el soporte ahí en color negro creo que queda bastante bien así que nada lo que menos me gusta es la cantidad de cables que tengo pero a eso no no hay ningún tipo de remedio porque la mesa está prácticamente a tope vale no no tengo cómo separarlo bueno esto es un caos de cable pero es lo que hay bueno ahí veis en la longitud del grosor del monitor que bastante estrecho así que nada cualquier tipo de duda me lo deje en los comentarios espero que haya gustado que le deis al like y que suscribas al canal un saludo a todos chao